Esa es la flor más bella Vagando por las estrellas, ya más que el sol Baila y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma, parece flotar Ella es de la tierra, de mujeres divinas Ella es argentina, como ella lo hay Música Sin llegar a besarte, con su boca de fuego Tu loco deseo, de ahí olvidar Todas las tristezas y crueldades del mundo En un solo segundo, de felicidad Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas, ya más que el sol Música La flor más bella, como ella lo hay La flor más bella Yo soy de la flor de mar Lo clono más bella No hay un deseo ¡Suscríbete al canal!